Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Secretaría de Economía dio a conocer que Perú es el sexto socio comercial de México en América Latina y el Caribe. En 2013 el comercio entre ambas naciones ascendió a 2.365.9 millones de dólares. El gobierno federal concluyó el proceso de renovación del seguro catastrófico del Fondo de Desastres Naturales que ofrecerá una cobertura por 5.000 millones de pesos y estará vigente hasta el 5 de julio de 2015. Para el año 2015 México será sede de la reunión anual de instituciones financieras dirigidas a la pequeña y mediana empresa del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Ayer en bancos de la Ciudad de México el dólar estadounidense se vendió en 13 pesos con 28 centavos en promedio y se compró en 12 con 68, en tanto que el euro se vendió en 17 pesos con 79 centavos y se compró en 17 con 29. Tip financiero Trate de deshacerse de las cosas que no utilice vendiéndolas. Una buena idea es colocar avisos en su colonia, en el súper o en el mercado local. Así las comprará alguien que en realidad las necesite y usted recuperará algo de su valor. Quédate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.